los colombianos que con un impuesto de 300 pesos por litro en las bebidas azucaradas va a reducir la obesidad ahora, ¿es la obesidad un problema en Colombia? la respuesta es, sí la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos han dicho que en nuestro país 36% de las personas tienen sobrepeso y 16% sufren de obesidad ¿son las gaseosas las causantes del problema? claramente no claramente no claramente no son apenas el 3% de las calorías promedio que consume un colombiano y si miramos el universo de bebidas son apenas el 11% de las bebidas que consumen los colombianos se leizan que se apague puro de 150 de las bebidas que consumen el botónatin angélicos y si se dev producers consumen el alimento 145 294 294 Por eso estamos peces ¿Son las gaseosas las causantes del problema? Claramente no Claramente no Son apenas el 3% De las calorías promedio que consume un colombiano